La que no comía picante Traigan una polancia La que comía mucho picante ¿Cómo picante y qué? Nada Un poquito de esto Traiganme más Ahora, un minuto después Cuando jugamos a la botellita Ok, cuando uno tira Le tiene que dar el beso al otro ¿Cómo sabe quién es el otro? Porque tiene que apuntar con esta parte Ok, vamos Empiezo yo Igual no era beso en el cachete No, no, no Habían dicho beso en la boca Tienes razón Tiene un fideo en la boca Dale, vení Dale, beso, 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 beso Encima, ¿qué hago? Que no tenga hambre Tipos de copiones en exámenes Antes de ver este video Quiero decirles que copiarse está mal Padres, les pido disculpas El que se pone muy nervioso Uy No sé, perdón Me estoy copiando No aguanto más What the fuck La que era de profesional La que después no entendía su letra ¿Eh? Necesito una lupa ¡Opante! No, para ver Las bacterias de la mesa Porque están sucias La que estaba en contra Ese es un comportamiento deshonesto Tenés que superar estos desafíos estudiando Pero ¿por qué no te callás Y te metés en tu prueba, nena? Bueno, vas a terminar burra Bueno, terminaré burra Pero con la psiqui bien Llegó un paquete Si vieron este video Saben que en mi cumpleaños Me habían dicho que había llegado un paquete Pero pensé que era broma Porque la única persona que podría llegar a ser Es mi hermana Pero está en Italia Y definitivamente era ella Así que un día me decían sacar un pasaje Y había llegado el día Y era un viaje muy, pero muy largo Y con escalas Y después de casi morir Bajé del segundo avión y me tomé un tren Bienvenuti a bordo Después otro tren que era igual al Espresso Polar No daba más del aburrimiento Y cuando bajé le estaba preguntando algo a una chica Cuando de repente me saltó un mono atrás Sí, esta que ven acá soy yo Y este mono rubio a mi hermana La mujer con la que estaba hablando Que se asustó Fuera de Jodas fue un momento hermoso Que esperaba hace mucho tiempo Las personas que tienen un familiar En otro país me van a entender Y les doy gracias a ustedes Porque gracias a que ustedes me ven Tuve la bendición de poder sacarme un pasaje Y ir a ver a mi hermana Y obviamente más adelante Va a haber un vlog largo en mi canal de YouTube Estuve viendo un montón de videos Que hacen vlog con chicles En teoría hay que sacarle el relleno Previo a esto obviamente tuve que limpiar El envase Le puse de todo para limpiar Los detergentes, SIF Limpiador de ropa Hasta lavandina Y hasta le metí un palo con un papel Vamos al proceso No tiene mucha ciencia que digamos Que poner el liquidito este acá adentro Sacamos esta cosita Vamos a abrir todos los chicles Los videos mostraron con estos chicles rosas A mi la verdad me gustan más los violetas Yo soy tipo... Ay me vino pinchado A vos te parece como me lo vas a vender así? Vamos a hacerle el agujero que ya lo tiene hecho Y ya lo tenemos acá Ahora de la verdad No sé si agregarle el poquito este Ah, no Vamos de nuevo Ah, también se me reba Esto es el peor video del chicle El peor Ahí vamos Ta-na-na-na-na ¿Qué? Ojo el piojo Ya me puedo hacer speed Pensé que iba a quedar más pegajosa la cosa Pero se te pega un pelo Te cagaste Te doy un aprobado Pero igualmente vos que estás mirando este video No lo hagas porque no tiene conservantes Te va a pudrir y te vas a morir Voy a jugar Roblox con ustedes Después de que tanto me lo pidieron Este es mi usuario Así que lo que tienen que hacer es agregarme como amiga Y si se portaron bien en su casa con sus padres Los voy a aceptar Padres, si sus hijos no se portaron bien Delátenlos Y ustedes van a elegir donde quieren que sea la sala Y la más pedida va a ser la ganadora Obviamente es una sala privada que solo a los que acepté van a poder ingresar Y el nombre va a ser Natu Pugoli Jojo Muy original por suerte Esto lo voy a hacer el martes 10 de octubre Así que hasta esa fecha tienen tiempo de agregarme como amiga No me dejen sola Avísenme por Instagram que me mandaron la solicitud Porque creo que la sala tiene mínimo de capacidad Pero si me mandan un mensaje por ahí Y encima me siguen van a tener prioridad Y hoy agreguen cosas que quieren que hagamos ese día Nos espero Interactor con desconocido antes Interactor con desconocido ahora Chula, chula WTF Yo se papi que tú eres muy chula Chula Acetito Si te sabes el TikTok baila 2023 Todos conocimos a alguien así Me voy a hacer una cuenta de escrachos Luzmila sonándose la nariz Mocos muy verdes Camila poniendo su perfume Eso quiere decir que tiene mucho olor a culo Igual es rico el perfume No mamita, me bañé hoy Y por si te interesa se llama Rojos El nuevo de Shakira Si, está rico Esta no la voy a publicar No me va a generar nada Che Lo voy a publicar Oh no Compañera que hablaba jeringoso Mi pigapa, mi pigapa Si pide penep Caparapa de pecupulopo ¿Estás hablando de mí? No Ah Y pi copo mo po de pestapas ¿Qué? No po de pendependepes Mira mamita No me vengas con algo nuevo Bastante tengo con el inglés de acá Es un idioma Para hablar en secreto Pero no le digas a nadie Yo te lo enseño ¿En secreto? Si, enséñamelo Lapa, propós, fepe, sopo, napa Apa, sepe, capa, capa Ja, 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 ja Apa, lupu, napa Ay, no Voy a intentar hacerme un disfraz de Halloween Como nadie sabe Porque me hackearon mi Facebook De cuando yo era chiquita Ja Y ahora por alguna extraña razón Me llamo Amitzao Vistión, yo era fan de los zombies Y hoy voy a recrear ese maquillaje Nada de late Café higiénico de plasticola Básicamente un engrudo Una capa de plasticola Y yo después a la noche Me hago la skin care Lo hacemos más finito Y vamos pegando Y ahora hay que dejar secar Siguiente capa de plasticola Siguiente capa de papel No sé qué estoy haciendo con mi vida Cada día me sorprendo más La idea es secar entre capa y capa Claro, que no puedo doblar A maquillo Ahí me fui poniendo base Y el contorno a los bordes Un poquito de polvo Y rojo Ok, y ahora Qué impresión Lo vamos abriendo Pintamos también la parte de adentro Lo vas a acabar de levantar Y ahora la sangre Témpera No me bajen el video, por favor Lo que hacía también Era ponerle negro porque No sé por qué Creo que quedaba bien Sí, queda mejor Y así quedó Así que si no tenías disfraz para Halloween Podés hacer este Aunque bueno, le falta perfeccionar Ni hablar de que no podés abrir la boca Lo bueno es que Sale fácil Y si alguien sabe cómo recuperar Una cuenta de Facebook Que me hackeó una asiática Que me ayude Voy a estar probando trucos virales De TikTok Astetic ¿Por qué? Astetic Porque el astetic no tiene nada Y menos si lo voy a hacer yo Probablemente van a quedar muy mal La verdadera amorosa Horrible La verdadera de pegamento Así que me voy a pegar Y si lo quieren ver completo Vayan al último video Que subí en mi canal de YouTube Que es Natu Ugoldi ¿Dónde iba a ser un cumpleaños? Este pelotero Con olor a patas sucias En queso Atención Vengan todos Que está por venir ya La comida No ¿Y? ¿Cómo te fue? Ay no El cumpleaños Lleno de olor a zanja Pero mirá lo que me traje Natalia Por favor Eso junta bacterias What the fuck ¿Qué? Más Se lava con agua Un segundo después ¿Qué? Ojos Y te lo estoy diciendo A ver Natalia Tu mochila Natalia Este cuaderno está pelado Tiene una hoja ¿Qué hiciste? Paquetitos con sorpresas adentro ¿Qué? Si mago Que está de moda ahora No vas a entender Ay no Natalia Esto no es tuyo Me lo prestó Siomara Ah bueno Le voy a hablar A la mamá de Siomara No Yo la creí una hija chorra Lo tomé prestado Sin decirle Ay a ver la cartuchera Bueno ves O te roban O robás Estragaster Tu cartuchera El próximo año A ver si aprendes A cuidar las cosas No Les voy a mostrar Un poco de mis bloopers Estaba viendo De qué lado Me ponía al revés Cuando Necesito Necesito Apareció mi hipo Ay 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 Mi hipo Ay mi perro Concentración Ay no No vengas No vengas No vengas No vengas Pero Siguiente Grabándolo a mi padre Mirando acá No podía morir Porque se reía No no quise decir eso Solo digo que A mi no me gustan Entonces no los voy a hacer ¿Algún golpe más? Probando si se escuchaba mal Hola Horrible se escuchaba Casi siempre pasa Que en el medio De la grabación Se mete mi gato Pero no pasa esto Y el mejor de todos Cuando me caí por la escalera Y ahora el super acting Hasta que me caigo Si me siguen 50 personas Subo parte 2 Natalia Te compré zapatillas nuevas Para que vayas mañana En el colegio Feliz estreno Si obvio La voy a estrenar muy feliz Y ¿Qué te dijeron De las zapatillas? Nada ¿Cómo no te dijeron nada? No te dijeron Que linda No Nadie me dijo nada Lo único que me dicen Es feliz estreno La real morra de los plumones Y en cada grupo Hacen una carátula linda Yo 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 lo hago Porque mira Tengo estos Tengo estos de lado Tengo estos Son como cosas de De uñas Las hago yo ¿Pero qué? ¿Por qué tenés tantos? Porque el verde es para matemáticas El rosas para ciencias naturales Y el amarillo es para inglés Ah Claro ¿Y me prestás un segundo el amarillo? No ¡Qué egoísta! Es solo para subrayar Ok Tomá Pero ojo si pasás el amarillo arriba de la tinta Si murió Significa que ya son nidos La compañera que había visto Barbie Ya sé ¿Fuiste a ver? Sí Fui a ver Barbie Pero ¿Barbie no es para mayores? No Porque si vas con tu mamá no Bueno chicos Vayan subrayando Así no se confunden Hi Barbie Hi Barbie Hi Barbie Hi Barbie Hi Barbie Hi Ken Lucía ¿Estás bien? Sí profe Lo que pasa es que fui a ver Barbie ¿Y a mí qué me importa? Este es el mundo real Bueno a ver si te lo pones a pensar Y además no sos Barbie Todas somos Barbie ¡Wow! Ma ¿Me compras? ¿Qué es eso? Son gomas con formitas Si ya tenés goma de burrán No Pero estas son diferentes Dejate de hinchar Porfa Porfa Bueno está bien Pero después me acompañas A hacer las compras Eh bueno Sofía ¿Me prestás una goma Para borrar? ¿Qué? Pero si tenés un montón ahí Sí pero es que No las quiero gastar Natalia Te lo digo por tu bien Si no te querés obsesionar Con las gomas Vas a tener que hacer el sacrificio Ahora me tengo que comprar nuevas Se viene el fin de año Y hay que hacer la coreo Para mostrar Chicas ¿No es muy pronto? Mirá Por cómo coordinan ustedes La verdad Estamos bastante atrasadas Hablo de las dos patas izquierdas No sé Yo propongo que hagamos una de TikTok ¿Ok? Va No pará No lo estás haciendo bien ¿Por qué? Porque es así Con la actitud Y lo hice así No mirá Si no le vas a poner ganas Chao eh Vamos No, no, no puede ser Así nos vamos a quedar Todos los recreos Mira Yo propongo poner Una pata de costado Así agregamos algo Y no queda tan corta Claro no Pero para mí Va a quedar la pata Mejor para este lado ¿Y por qué tenés que elegir vos? ¿O por qué te pones Adelante en la coreografía? Porque yo soy la que organizó esto Bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer mi propia coreografía Y yo voy a hacer la mía ¡Esta casa es muy grosa! ¿Qué? Voy a limpiar la casa La casa es una mugre Nadie la limpia La sirvienta acá Soy yo Vos tranqui Quedate durmiendo A ver ¡Apagar eso! Natalia Si yo no limpio Nadie limpia Ay, por favor Que termine Que termine Que termine Listo, ya terminé No fue tan malo A ver Las nubes también forman parte del paisaje Fuiste tú Ay, por favor No puede ser La de los bolígrafos más raros Mirá que tengo ¿Qué? ¿Y eso? Está coordinado conmigo Mirá Ay, por favor No, y pará También me compré esta Mirá el huequito A ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira eso! Tenía el conejero Es genial Y este es el último Que me compré Mirá ¡Ay, no! ¡Por favor! Pero Natalia Yo no las voy a limpiar ¿Y qué hago más? No sé Buscaba una rama Y empecé a limpiártela ¡Ay, no! ¡Ay, no! Mamá, sigo teniendo olor Bueno, Natalia Buscá un charquito de agua Y metí la zapatilla ahí No sé ¡Ay, no! Puede que Pepa Se me apareció en México ¡Pepa! ¿Dónde estás? Ay, caray Te levantaste muy rápido Así que ahora me vas a ver bailar ¿Qué? ¿Por qué? Porque es mi rutina matutina Acá viene la mejor parte Pam, 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 pam Venea la capera Venea Pam, 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 pam Uh, uh, la, la ¡Basta, por favor! ¿Qué quieres? A todos tus seguidores ¿Qué? ¡No! Ajá ¡Ajá! 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 La cosa es fácil Si no me regalas tus seguidores Te los voy a robar No, porque si se suscriben Impide que me los robes Ja, pero nadie se va a suscribir Bueno, entonces ¡Ajá! ¡Sigue viva! No se suscriban Así no hay siguiente parte Por favor, suscríbanse Porque si no va a terminar conmigo Te voy a mostrar Qué hago en mi casa Cuando estoy aburrida Número uno Canto ¡Uuuh! ¡Natalia! Bueno, che Número dos Me hago la elástica Esto no está bueno Número tres Veo películas románticas En Prime Video Natalia, yo también Quiero usar la tele Si es que mi mamá No me molesta ¿Qué estás mirando? No El verano en el que Me enamoré A vos no te gustará Alguien, ¿no? ¿Qué? No, ma Está buenísima Yo ya voy con la temporada Pero entonces ¿Te gusta alguien O te gusta la serie? Me encanta la serie Te dejo el control ¡Uuuh! ¡Compañera pidiosa! Ay, no sabes El viernes Tengo el cumpleaños de mi tía Ay, ¿sabes que yo también Tengo el cumpleaños de mi tía? Pero ella va a invitar a Messi Ah, sí Igual no sé si voy a ir Porque tengo patín Ay, yo de chica Sía patín Pero el patín es malísimo Es una cagada Hablando de cagada ¿Sabes que la otra vez me cagué? Ay, ¿sabes que yo también Me recagué? ¡Ah! ¡Me deja mi idiota! ¡Por favor! Se dice que después De que Carola la piojosa Y me dio a todo el mundo Necesito expandirse más Ya sé ¡Vamos! ¿Qué? ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Hola! ¿Sos una estatua? No me sorprendes, vale No puede ser ¡Eso es la luna! ¡Vamos! Realmente Esto es lo mejor Que le pudo pasar a los piojos ¡Andá! Y nunca olvides Que te amo ¡Ay! Pero qué linda No ¿Y sois? ¡Carola! El otro día Estaba ordenando Toda la mugre de mi cuarto Literalmente Va a llover Hasta que encontré Un papel que no podía sacar Y cuando lo pude sacar Me acordé Que era el papel crepe Con el que me teñí el pelo Y como estaba aburrida Me pregunté ¿Qué pasa si teñí una peluca? Así que me fui a fijar ¿Cuál podría ser mi víctima? Esta muy oscura Esta de la maestra no La madre Y encontré esta rubia Que me pareció la mejor Me da un poco de pena Pero no me importa Estaba pensando Si teñí en la con azul O con rojo Pero me dijo que no Ella le dije que sí ¡Y me quiso atacar! Me la despegué Y le dije Pará, pará, pará Un poco loca A ver Hagamos un negocio Si se suscriben 30 personas La tiño Ella no sé por qué No quiere Pero yo sí Y esta me seguía diciendo que no Pero yo digo que sí Y ella dice que no Pero yo digo que sí Veremos los resultados La ruela de la Piojosa Se enamora en una excursión Llegué Y estoy viendo muchos turistas Que están visitando las pirámides ¿Pero qué pasaría si... No, no, señorita Está prohibido el paso Igual solo... ¿Esos son piojos? No, no Va O sea Si te gustan Sí No, es que no se puede Voy a llamar al de seguridad ¿Y qué? ¿El de seguridad sos vos? No ¡Aaah! ¡Pero después te busco! ¡Ay, no! ¡Era tan lindo! ¡Vuelve por mí! ¿Qué pasó con Peppa Pig Después de que ella se cayó del avión Y yo llegué a México? ¿Dónde estoy? ¿Acaso esto es Hawái? ¡Oh, sí, nena! No lo puedo creer De pasada feliz en sus vacaciones Hasta que se dio cuenta Que yo la grabé Lo que hizo que se enoje Y que piense un plan malvado Para hacérmelo No se le ocurría No se le ocurría Pero la mañana siguiente Y por otro lado Yo estaba mostrando mi casa En un video Como ya habrán visto En aquel video Mostraba un botón extraño Que no hacía nada O eso es lo que yo creía Y en realidad Le estaba mandando mi ubicación A Peppa Pig ¿Qué te pasó? ¿Y qué te parece? Me he caído un avión Ah, cierto El 31 de agosto Ya me vuelvo a Argentina Y es que acá la pasé Muy bien Pude saltar en mi cama Cosa que en mi casa No me deja Hasta jugué con mi vecino Choco, choco La, la Choco, choco Tete Y todos me decían Que era hora de ir Pero no quería Así que fui corriendo Y me agarré de la baranda Pero venían a buscarme Así que grité Y me agarré Con todas mis fuerzas Y acepté que me tengo que ir Pero recordemos Los lindos momentos Como por ejemplo Cuando pisé caca O cuando Peppa Pig Se cayó del avión O cuando me puse de nombre Mónica Galindo En un karaoke Mónica Galindo Mónica Galindo No los veo O como cuando estaba grabando Un video y me caí de verdad No, mentira Hablando en serio Hice cosas increíbles Como por ejemplo Ir a los Kid Choice Awards Ir a eventos de YouTube Shorts Eventos de HBO Y todo esto Se los debo a Dios Y a ustedes Gracias por seguirme Los amo Y vengan para acá Que les voy a dar un besote Bien grande Tipos de personas Con diario íntimo Número 1 La enamoradiza Ay Gonzalo Mi amor por ti Es sincero Te daría el mundo entero Cuando te veo Me desenfoco Porque me encantan Tus mocos Número 2 La que se descarga Querido diario Lara es una fórmula Caca Me molesta Siempre Voy a arrancar los pelos Número 3 La que tenía la más profunda De su ser Ahí lo puedo ver ¿Me querés destruir? No vas a poder ver lo que tengo adentro Prefiero destruirlo Antes que se sepan mis secretos El club de la sacapuntas Siento que hagan un texto de dos carillas Donde cuenten todo lo que entendieron en el año El club de la sacapuntas Te recuerdo que no nos puedes decir nada porque estamos sacando punta A ver el sacapuntas ¿Qué vas a querer para el día de la madre? Nada El regalo Yo voy a tenerlos a A ustedes Bueno Pero bueno, no tengo perfume No tengo maquillaje No es para que se lo digas a tu papá, eh Ya sé, una licuadora Y por ejemplo, una licuadora no me la puedo poner para salir a la calle Licuadora no Feliz día, ma Ay, no hacía falta un regalo Te dije que no tenías que gastar Que estaba todo muy difícil A ver, sí, espero que te guste Es lindo Con eso podés salir a la calle Sí, sí, sí Gracias, te amo ¿Tú es que para labio? What the fuck Safe non-toxic Non Eso quiere decir que no es tóxico Así que vamos Voy a leer las instrucciones Ok Abrir la boca en posición A Ok Y poner agua Ok, ya andame Lo único que espero es que esto quede bien porque yo después tengo una cita ¿Qué dicen ustedes se enamorarán? Esto no me entra Lo tengo que recortar Ahí trae las líneas por donde habría que recortar Lo voy a medir Tengo pasta Vamos a empezar con el de abajo Les saqué el papelito Quiero que dejar Ahora hay que esperar con estos segundos No Vamos con el de arriba Ustedes dicen que levantaré con esto Ay, sí, me río sola No está mal Pero es como que Las puntas no saben como para dónde ir What the fuck Igual me gusta No te veo mal Se hace como una burbuja Pero siento que si sos tipo una super estrella Momento Evento Amada toda la santa, bitch Ay, queda con olor Sé que había más diseños Así que si este video tiene apoyo Los pruebo Y ahora venía acá y dan un besote ¿Mato cosas raras? Obviamente Fui a Uruguay a un evento Y el organizador me dijo Tengo dulces raros Llévate lo que quieras Vale, si estás mirando este video Muchas gracias Vamos a empezar por esto Parecería ser una botellita De pastillas mini ¿Qué? No, no era plasticola ¿Qué? Parece la decoración para las tortas Proba de pero no morir Son medias ácidas Con una mezcla de gusto Entre vainilla y limón Raro Pero le doy un 6 de 10 La verdad bastante bien Ahora voy a ir con esto Que parecería ser bacon Yo calculo que son gomitas No son gomitas Tiene olor a carne ¿Qué? Ok No tiene olor muy rico Que digamos Pero bueno Hay que probarlo No puedo decir que no Y como gusto No quiere decir que lo haya probado Comida de perro Le doy un 1 de 10 ¿Cómo es esto acá? O sea, no mentí Con lo del olor a comida de perro Ahora vamos con esto Que no sé qué es Es como banana Vamos a ver esto De hombre No entiendo por qué la soda Es como que tiene un poco de gusto O efecto Como si tuviese gas Ya no este Like y hago parte 2 He vuelto Me quiero matar ¿Estás feliz? No ¿Pero me extrañaste? Tampoco ¿Y estás ocupado? Sí, estoy mirando la tele Perfecto Porque tengo un jugo por plata ¿Cómo? Cuando viajé traje estos Que son caramelos ácidos Y si aguantas un caramelo Durante 20 segundos en tu boca Te doy 500 pesos Natalia, eso no es ni un dólar Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Bueno, pero si me acompañas a comprar ¿Eh? No Entonces no ¡Oh! Cuando viajé Va ¡Me lo pasaste! ¡Papo, ganador! Suscribite y papo se come 10 directos juntos ¿Qué? ¡No! Te acompaño a comprar La voy a matar ¿Para qué carajo? De películas de terror Y hago la dormida ¿Se está haciendo la dormida? ¿Qué pasó? Tengo miedo Siempre lo mismo, Natalia No hay nada Bueno Basta, Natalia Cállate quieta y no te tiras pedo Si no, te volvés a tu caga No ¿Querés ver cómo sí? Estaba triste y me sentía sola Pero en realidad me di cuenta que los tengo a ustedes Y no se van a librar de mí tan fácil ¡Alguien me ama! ¿Qué diablos? Pero es como raro esto Es como que están Pero no los puedo ver Pero cuando comentan Sí Pero a su vez no sé quién comenta Y se me ocurrió una idea brillante Anotar todos sus nombres en mi pared Con hojas ¿O no quieren saber cómo voy a terminar? Y por nada del mundo son hojas de inglés ¿Ustedes se pensaron que son mías? No, son de mi hermana Así que junté varias hojas Y le puse cinta Lo medí en mi habitación Y quedaba mucho mejor Así que lo pegué todo Y así es como quedó Ay caray, quedó medio raro Comenten de qué color y lo pinto Y la primera soy yo Así que, arroba yo Y una carita También valen carita Así que no me defrauden Comenten su nombre Y si me siguen los anoto Porque obviamente no voy a anotar a alguien Que no me sigue ¿Oyeron? ¿Oyeron? Esto es solo para los fieles ¡Voy a ir a visitar a mi hermana! ¿Por qué me veo tan fea? Para los que no saben Ella vive en Italia Muy lejos de mí ¡No te vas a poder mirar de mí, Romina! Así que voy a preparar las cosas Que le voy a llevar Le voy a llevar un tenedor Porque a ella le pica mucho el culo Y a ella no tiene con qué rascarse Me pareció muy útil Un jabón para que se limpie antes Y no ensucie el rascador Este es un diario Para que note lo mucho que me ama Y también un perfumito Este es el que usa ella siempre Olor a mi hermana Y por último Una caca falsa Para que se asuste Y comentame Qué otras cosas le tengo que regalar Estuve anotando sus nombres Y empecé por Instagram Donde les puse este sticker Para que agreguen sus nombres Ah, ok Anoté un montón Y había uno que tenía Un símbolo de hockey Voy a tratar de hacerlo Lo mejor que pueda Natalia, eso parece Nike Perdona, alma, jazmín Y seguí anotando Y miren, este quedó re bien ¡Sí! Esta se re esmeró Para que nadie le diga Que no es ella Me parece perfecto Después Yuli.porfa poneme La voy a poner así Yuli, acá estás Se supone que eso Es el emoji del beso Porque soy tan mala Y no iba ni la mitad Con los de Instagram Me parece que voy a tener Que agregar otra parte del mural Y acá van a ir los de TikTok ¿Qué? ¿73.000 comentarios? Ustedes realmente están locos Y por eso los amo Lo voy a hacer aleatoriamente Vamos Clarismel Perdón No sé qué hice Me supone que eso es Un gatito enamorado Ok, fijate si estás Porque es muy probable Acá anoté a los de Instagram Tienen más chances Algunos de YouTube Estos son de TikTok Igual tranqui Porque voy a volver a anotar Algunos de Facebook Para estar en la próxima Seguime y comenta tu nombre La del lápiz flexible A todos les va a encantar Mi lápiz ¿Qué lápiz más feo? Feo tu culo Tiene múltiples funciones Sí, la de que se te dobla Cuando escribís En definitiva Es malísimo O a ver Mostrame sus funciones Esa es una Esa es la segunda La tercera Y no querés saber la cuarta Dale Estaba caminando Lo más tranquila Con mi hermana Hasta que vimos Una máquina que aplastaba monedas Pero estaba Un euro con cinco Chorro Lo hacemos Dale Yo pongo cinco centavos Y vos pones lo que queda En teoría pones la moneda Y queda así No tiene mucho sentido Igual Voy vuelta atrás Hay que girar ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Está caliente Está de cinco centavos Te hizo Yo pensé que era de un euro Ah, no son ninguno Cati, ti, Pompei Nada Romy, ¿para qué vas a usar esta moneda? Para ser cara o cruz Ok, es interesante Si sale la marca Te invito al desayuno Y si sale listo Me lo invitas vos Vamos Al final no fue desayuno Fue pizza Ya terminamos No La mía que se copiaban todos Ay, por favor Mis oídos Nena ¿No te gusta? What the fuck Es lo peor Escuché Al día siguiente Pero pará ¿No era que no te gustaba? Me quedan las Yo la escuchas un montón Pero ayer me dijiste Ay, qué linda remera Gracias Ay, por favor Basta de copiarme Como muchos saben Acá en Italia Estoy viviendo con el amigo De mi hermana Y me encanta molestarlo ¡Dasti! Así que hoy decidí levantarme temprano Para hacerle otra broma Baje despacio Porque duerme abajo Y ahí estaba durmiendo Voy a pensar algo para hacerle Y se me ocurrió cubrirme Completamente con esta sábana Ahora hacerlo bien Y bueno La idea sería que Gasty Trate de sacar la sábana Y yo asustarlo Pero antes tuve que esperar Esperar y esperar Hasta que se levantó Y en vez de buscarme A mí pensó que estaba La sábana tirada Creo que sabía Que era yo ¿Te asusté? No Mentira Así te asusté Suscribite y les sigo haciendo bromas No, no se suscriban Sí, suscríbanse Voy a buscar los caramelos Más perdidos y viejos de mi casa Voy a derretir Mezclar Y después Los voy a comer Así que vamos a esa búsqueda Primero que encontré Es este chicle De uva Así que vamos a agregarlo al carrito Sospechosa procedencia Si por alguna razón Me dejo de subir videos No saben por qué Otro más En este cajón de cosas perdidas Encontré estos chicles Más chicles del año del culo Caramelos muy ácidos ¡Qué miedo! Ah, no, lo que es este cajón Encontré un líquido ácido Ya tenemos todas las cosas Del changuito Las voy a poner acá Las voy a derretir en el microondas Primero caramelo ácido Caramelo vencido Caramelo de sospechosa procedencia Chicle Chicle 2 No le puedo sacar esto Chicle 3 Líquido ácido Las microondas Ok Espero que se enfríe y lo pruebo Tiene un olor re rico Me gusta o está espectacular La textura les voy a mostrar Así me pegan los dientes No puedo llegar a concretar O un caramelo O un chicle Es una mezcla Creo que en eso fallé Si se suscribe a 20 personas Hago de nuevo Después de este video Le di sus comentarios Y ganó Hacerle un vestido Voy a usar este suéter La idea es cortarlo recto Pero el resto Hacerle las tablitas como vestido Ahora le voy a coser el costadito Si mi trabajo no puedo sacar Lo voy a tener que cortar Que se puede Se me había clavado la aguja En la uña y en el dedo Lo quiero mostrar Pero me dio mucha impresión Este va a ser mi capucho Sigamos Le cosí todo Y me olvidé Los brazos Un brazo Otro brazo Corzo Cosemos Lo voy a ir doblando Para hacerle como el voladito Y ahora lo voy a coser con lo otro Lo damos vuelta Bien, normal O sea, la costura está Y de acá se ve re bien Pero si lo damos vuelta Comenten que puedo hacer En el próximo video Y el que más me pidan Pongo sus comentarios Solamente si me siguen El liquid de pincel Es nuevo Ese es el que es una cagada, ¿no? Pero, ¿qué te pasa, querida? Vos estás con el mismo liquid Hace 7 años Rascándolo así la puntita Para que salga Y me venís a bardear el mío Y claro Si el mío es de mejor calidad No aguanta El mío también A ver Abrilo dos veces Una Dos Todo seco Y además Cuando querés pintar Desperdicias mucho No cubre nada Dale Fuente Wikipedia, nena Te lo dije Es una cagada Puede ser Que sea una caca Que no te guste Que sea malísimo En su función Pero, ¿sabes qué tiene el mío? Que el tuyo no Que me puede pintar Las suyas La de liquid en cinta ¿Qué? ¿Y eso? Es un nuevo liquid Primero que es liquid Y segundo que no puede ser mejor que el mío Eso está comprobado Disculpame El mío es más prolijo Que el tuyo A ver Uy Ups No, nena ¿Ves? Encima lo tocas Y ya se salió O sea Una cagada ¿Entendés? Es por si te equivocás De que te equivocás A ver, nena Quieras o no Es mejor el mío Te pintaron las uñas Fin Bueno, puede que tengas razón Pero con el mío viejo Puedes hacerte Francesita A ver Usarle cintas dos veces más Bueno Ay Se me rompió Ahora vas a estar Toda la clase Tratando de arreglarlo Me di cuenta que tenía morroides Porque sentía contemplativo en el ar Que además huele ¿Se ha conocido el síntoma de la carriera? Al final Nosotros la dejamos Para ir a la carriera Maquillaje con golosinas Uuuu Sí, así como escucharon Me voy a maquillar la cara con golosinas Bien Vamos a empezar por la base Y como Realty blender Vamos a usarlos Mierda Yo los odio Ok A la cara Ah O sea Como el culo ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Sigamos Che Ojo No quedó tan mal O sea, sí Esto quedó así Siguiente El contorno Lo voy a hacer con este chocolate Que viene en moneditas Lo voy a tener que derretir Y ahora Para la beauty blender Bueno Che, eu No quedó tan mal Siguiente Para el rubor vamos a usar esta gomita Y la voy a mojar un poco Uuuu Beauty blender Beauty blender Ok Esto sí voy a ser sincera Yo como el culo De sombra o delineado Voy a usar esta negra Esto parece más peca No, creo que acá la caga Para los labios voy a usar estos roques A mojarlos Ya sería como que sea un tinte Bien Y ahora que se nos secó Un gloss Dentro de todo no quedó tan mal Like y hago parte 2 con las volaciones Que ustedes me digan ¿Dónde está tu mamá? ¿Por qué siempre grabas con tu papá? ¿Tienes mamá? Hoy voy a juntar a mi mamá Y a mi otra mamá ¿Qué? Quédense a verlos Vamos Natalia Natalia Mami, ¿comprás viromes de brillitos? ¿Para qué tenés eso? Si tenés un montón Like si se parecen La que se cosía los dedos Esa tirena ¿Qué te hiciste? Eh, no ves Me cosí la mano Cállate No me duele ¿Cómo que no te duele? Te pasaste un hilo y una aguja por la piel No Ay, no sé por qué Es como que me lo paso por esta piel blanda Que no sé por qué Pero no duele Pero no te sangra ¿Qué? No ¿Por qué no me sangra? Creo que tengo un talento oculto Por favor, te lo pido Cortate el hilo y sácatelo Tampoco me duele Para que se hacían sus propios paquetes ¿Qué haces? Un paquete Ay, ¿para tu familia? Igual ¿Qué? No, para mí ¿Cómo? Claro, y después lo abro en un video Ah, claro What the fuck Ah, cuando pensé que no podía hacer más what the fuck Nena, es ASMR Igual me relaja Yo también lo voy a hacer No, copiota La compañera muerta de hambre Ay, qué linda Me encanta Ay, ni me lo digas Estoy a punto de romperla toda ¿Cómo? Ah, qué linda era ¿No tienes plata para una piseta? No Escuchay, si salimos y nos clavamos una hamburguesa No, porque creo que mi mamá cocina a pis No, Juan, te me Me lo pedí acá Ay, por favor Es insoportable que te escribía Va, pero siempre lo mismo No entiendo la gracia ¿Qué te escribí? ¿Querés que te raye el culo? Basta, es terminada Ay, ¿puedo hacerte un dibujo en la mano? No ¿Por qué? Así Chiquitito, chiquitito, chiquitito No Bué Dejarte Ubaldi No, no puede ser Detrás de escena de este video Volvimos con los detrás de escena Empecé con este personaje Y abrí esta lapicera Porque la tenía que soplar Pero tenía No sé Qué carajo era eso Azúcar o Algo feo Así que nada Lo empecé a grabar Me contagié yo misma al bostezo Dale, nena Despertate Ok, ahora viene la parte Jodida Bueno, me até el pelo Ese fue mi gran fallo No sé si se dieron cuenta Pero en un momento estaba con el pelo suelto Y después con el pelo atado De repente Vamos con la querida pintura Está re duro esto, o sea No sé, pero me recostaba ponerlo Acá ya iba esparciéndolo Pero tampoco podía Así que fui tan inteligente De agarrar agua Así que me lo puse hasta en el cuello Porque la idea era Como que me había salpicado toda la cara Ahí está bien Y ahora la parte En donde no me lo puedo sacar No, igual en serio Creo que era porque estaba seco Así que bueno Le metí papel ahí Ya me había limpiado con todo Y bueno, quedé tiesa Lo peor es que ahora yo Me hago la skin care Y finjo demencia Así que me preparé Para el otro personaje Y me saqué toda esta ropa sucia ¡Bah! Pero siempre lo mío Y por último Cerramos con la profesora Like y hago más detrás de escenas Que se creía petit Me prestás un lápiz Ay, sí, toma Ay, perdón Es que soy tan petit Que el lápiz me queda muy grande ¿Qué? Nena, eso es un palo de escoba Bueno, pero igual soy repetit Y todas las cosas que tengo Son repetit Por ejemplo Esto Ay, es repetit Petit es pequeño en francés Sí, pero más allá del significado Es como un sentimiento de ternura Por ejemplo Yo soy tan petit Que mi celular me queda gigante Ah, claro Ahí está el punto Vos no das ternura ¿Qué? ¡Conocenado y ternura! ¡Yo no sentí tan petit! ¿Qué? ¿Esto es real? Obviamente lo voy a intentar Jolly Rancher ¿Jolly Rancher? ¿Qué carajo? Yo voy a comprar unos house Me olvidé la plata, loco No había house Había mento Vamos No tengo encendedor What the fuck ¿Quién no tiene encendedor en su casa? No sé Ay, así no me bajé en el video Espero no quemarme la mano Ah, ¿qué es eso? Se me está quemando Creo que es así Una cagada No ¡Funciona! ¡Me lo quiero comer! Está bueno No lo haga Dura dos segundos caliente El tema ahora es sacar esto de la cuchara Mi papá me va a matar Si no subo más videos Ya sabe por qué ¡Pum! Y todos ustedes Fui a un evento en Uruguay Le traje todos sus regalitos Así que los voy a ver con ustedes Así la vi porque me la dieron en la malla Tierra Tremenda O sea No, no, no Quiero saber si saben de qué video es este Y si no se los voy a dejar acá Me encantó, Emi Ay, soy yo Me encanta Me la di a una chica Me dijo que su hermana chiquita no había podido ir Una cartita Muchas gracias, Ema Que dice la carta Son personajes de Five Nights at Five Nights at Tierno Tremendo Peppa Pig Un piojo Y Carola Teo Méndez Muchas gracias Este se me abuso un poco Uña Postiza Todo dice el nombre pero me encantó Estas dos pulseritas me las regaló una nena Acá tengo el video donde me lo regaló Gracias Un anillito ¿Qué tiene? Una iguanita Otra pulserita Y muchos caramelos Muchas gracias Dice el nombre Bueno, me regalaron un piojo Miren, miren Peppa Pig Y Carola Gracias a Liz Magicalicia Este de Guille Ferrer Te mando un saludo A ti, a Romy, a Papo Te mando un saludo A Dios, a mi madre y a mi padre Cumplieron mis sueños Te mando un saludo muy grande Dibujo Me dijeron Adentro tiene un mensaje Abrilo después Hacen poder hacer divertidas Y muchas cosas más Como tus videos se irán así Muchas gracias Así que muchas gracias Si les gustan este tipo de videos Dánmelo saber Si hago más videos de este estilo Amiga de la skin care ¿Vas al colegio? Eh, sí, obvio ¿A qué hora salís? Ahora, en 5 Garra de Whitney para ir al colegio Estoy re apurada Me quedan 5 minutos Esta piba debe estar grabando tu top Primero me voy a poner este ser un que No me queda más Pero bueno Yo saco lo restante Yo salgo Y esta crema que no sé Se la robé a mi mamá Espero que no sea anti-age Listo, amiga Ya estoy saliendo Amiga, son las 4 de la tarde ¿Ya? Sí, ya Ya terminó el colegio ¿Qué? ¿Me estás cargando? ¿Pero cómo te voy a estar cargando? Mirá la hora La que se quedó cargando No, no viniste más, fuiste vos Uy Por lo menos grabé un video ¿Te quebraste? Eh No, ¿de qué hablas? Ah, no Como estabas como así Ah, son mis curvas ¿Qué? ¿Pero cómo hiciste eso de un día para el otro? Y mirá, mucho ejercicio Así que le venía a mi casa y te enseño Bueno, yo me voy a bañar Bueno, dale Está bien Mentirosa Son curvas de tela Y bueno, Lenda Yo te dije que eran curvas Nunca te dije de qué Sí, tenés razón Yo soy sexy Sexy, sexy ¿La compañera que hacía sus squishies? ¿Estás haciendo paquetitos de nuevo? No, nena Estoy haciendo squishies ¿Qué? ¿Squishies? Sí ¿Y cómo los haces? Mirá, querida No te voy a decir Porque el anterior vez Te copiaste No Si no me gustan Me estás diciendo que es feo No, no quise decir eso Solo digo que a mí no me gustan Entonces no los voy a hacer Bueno Es como un paquete Encintado Pero adentro con bolsas para reciclar Y ahí se hace un squishies Ah, mirá Al día siguiente ¡No! Demonista, copiarte Tengo que destruir ¿Puedo sacar una foto con vos? Si dijiste que no ¿Por qué no? Si dijiste que sí Te cuento que Voy a hacer una con todo Porque también estamos por llegar A los 10 millones en YouTube WTF ¿En qué momento? La voy a hacer El domingo 17 de diciembre de 2023 Por favor, no me dejen plantada En el Parque Rivadavia Caballito, Capital Federal Natalia, ¿en qué parte del Parque Rivadavia? En esta parte del centro Donde se hacía el quinto escalón Sé que no es tan fácil Pero en lo posible Si podés llevar un alimento No perecedero Y el resto de la información Se los dejo en el video largo Que subí en mi canal de YouTube ¡Los espero! Squishy vs Slime Ay, querida Eso ya pasó de moda ¡Eh! El Squishy pasó de moda Encima uno más feo que el otro ¡Ah! Me causó gracia Esto lo hice yo Pero si no ¡Ay! Mi slime también lo hice yo Está en perfecto estado ¡Ay! Con razón es tan feo Hasta se te pegan las manos El Squishy tenés que esperar Hasta que se infle de nuevo Para poder apretarlo El Slime es un rejunte de mugre El Squishy se rompe Y más los truchos esos que hacés vos El Slime es pegajoso Sí, pues eso ya lo dijiste Bueno, pero no lo negaste Así que gané yo Así ganaste ¡Ah, sí, ganaste! El Slime pegajoso te puede tapar la cara Para que dejes de hablar ¡Ah! ¡Ah! ¡Nena! Por si no, besé para el otro lado ¡Ja, ja! Nominaron a unos premios ¿A mí? De Natalia, aunque no lo creas Y así estaba yo ¿Qué hago? Empecé por el maquillaje Y a quién se le ocurra Hacerse algo nuevo Me lo saqué todo 30 minutos antes de irme Y me hice un delineado común El mismo que me hago siempre Ahora vamos con el outfit de papo Tomo un galán Yo Yo, nena Venía, venía, venía Llegamos y estaban tirando las cartas ¿Qué? Yo queriendo posar con papo No, no muestras, no muestras ¿Cuánto? 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 Y a los 5 minutos de haber llegado Me estoy haciendo un... Y la verdad es que no podía más Pero tenía miedo de que me llamen Nada menos que no se jugó Admiremos qué bien que graba mi papá Piso Ay, qué vergüenza Acá estoy yo Rogaba no caerme con los zapatos Y pasar vergüenza No, gracias a las personas que me votaron Son que son todo Son mi vida Nadie me sorprende más Gracias a mi familia Muy contenta Muchas gracias a Ciudadanas Y también por visitarme Después foto por aquí, foto por allá Gracias, los amo Hoy les traigo estos resaltadores, marcadores, fibrones Para la dama, para el caballero Mire, sin compromiso Son completamente originales Y también sirven para refregar a todo el salón ¿Más? No Pero, pero Te dije que no, Natalia Toque, toque, sin compromiso Me encanta, ma Lo quiero Son originales, eh Ay, sí, sí Se nota Pero la ¿Y cuánto está? 900 pesos ese marcador ¿Qué? Ah, ya no le puede decir que no Ya lo sabe, eh Ya lo sabe Sí Mi sueño más normal después de ver a mi amiga Dale, volvemos Sí, dale ¿Por qué llegaron tarde? Ah, ya sé Vámonos, vámonos Pará, no me dejes Más, 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 milagre Ay, no Este es mi fin Voy a hacer una casa de slime Me lo puedo creer Cuando ibas a los juegos de un lugar de comida rápida Eh, bueno, voy a entrar Lo siento, pero para ingresar hay clave ¿Pero qué? ¿Y yo cómo sé cuál es la clave? Ay, te doy una pista Date cuenta Olor a pata, culo, que soy ricota Mierda Adelante Sí Digo, ¿eh? Bueno, todavía no está en la burguesa, ¿no? No, yo no te aviso Perfecto, voy a seguir un rato más Y encima, bueno, tengo la clave Así que voy a estar ¿Qué es eso que estoy viendo? Ay, no, son patas No sé si hay alguien ahí abajo, pero yo bajo Ay, pero para qué estoy yo, para ¿Cuándo fue tu cumpleaños? Este año El siguiente año ¿Cuándo fue tu cumpleaños? Este año ¿Y al siguiente año? ¿Y de este año cuándo fue tu cumpleaños? Este año ¿Pero por qué todos los años me decís fue este año? Porque nunca cumplo el año pasado ¿Qué? Como cumplo el primero de enero nunca te puedo decir mi cumpleaños fue el año pasado Cállate y decime si sos un alien ¿Qué? Que si sos un alien No ¿Qué? Me convirtieron en alguien Voy a mezclar todas Yo no te lo recomiendo Tampoco te pedí una opinión Lo único que te digo es que te vas a arrepentir Ay, no entendés nada ¿Pero por qué mezclarías todos esos colores? En vez de tener todos esos colores, después vas a tener una más grande Sí, pero de un solo color No, porque voy a tener un arco iris ¿De verdad te crees ese estúpido verso? Ey, tiene sentido Vas a ver que te va a quedar color caca Eso no tiene sentido Toda mezcla de colores siempre termina en color verde oscuro o color sorete Mentira Hacelo No, ahora no lo voy a hacer Bueno, no lo hagas Bueno ¿Y así? Cinco minutos después Compañera que llevaba tatuajes ¿Eso? ¿Tatuajes? Creo que así no se separan ¿Qué me importa? Son 280 tatuajes A verlos ¿Me haces uno? Sí, obvio ¿En serio? Si me pagás Ah Y sí A mi mamá le salió gratis, la verdad ¿Y ese de la flor cuánto está? Este 3000 Ah, mierda Bueno, lo recorto Y ahora Te lo pongo Y lo que sigue es Me parece que va con agua Oh no Y ahora ¡Walá! Pero está cortado esto Está mal hecho ¿Qué? A ver No, bueno Igual esto se puede arreglar con corazón arriba Como un corazón Así Ahí Y ahí ¡Tarán! El inicio de Helenitis Conjuntivitis Antes de ser Helenitis Conjuntivitis Ella era una niña muy feliz Hasta que llegó el día ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Sí! ¡Una! ¡Tía Bolgarita! El que no tiene regalo no pasa, eh Obvio El regalito de Elena A ver qué es ¡Maquillaje! ¡Uh! Me voy a pintar ¡Y listo! ¡Te quedó precioso! Estas son pinturas chinas Ay, eh, probablemente Elena me dijo el médico Que el resultado de Conjuntivitis dio positivo ¿Esta va a ser mi nueva vida? Dígalo con Mímica con compañeros Bueno Pa, arranca Y pa Pa Pero pará ¿Cuántas palabras son? Una No tenés que hablar Bueno, pero si es lo mismo Bueno, va Sí, dale ¿Ya lo tenés? ¡Spiderman! No, jugás como el culo ¿Qué? No Vos jugás como el culo No, vos Pa ver, ¿y cuál era? Merlina Era obvio Parte 2 del pop-it se hace real Me has invocado ¿Pero qué? ¿Y qué cosa puedes hacer? Yo te voy a ayudar en todo ¿Cómo en todo? Tú solo pídelo y estará hecho Vas a ser como mi Como tu mejor amigo Nunca tuve amigos Tampoco te emociones tanto Ay, sí ¿Cómo no me voy a ilusionar? Vamos a ir a merendar juntos Vamos a hacer una pijamada Ay, pará Volvé Ni siquiera sé tu nombre Mi nombre no Pero dime Monstru Pop-it Bueno, Monstru Pop-it Estoy llegando tarde al colegio Quiero que me lleves ¿En serio? Me podrías haber pedido un Ferrari No, pero así me parece más divertido Mami, ya llegué Cachetes, ahí voy mi amor Con el examen de matemática desaprobado Con el de lengua también Y el de inglés Ahí voy Me va a castigar A menos que Esconda sus atmas de castigo Ya estoy Y mi amor ¿Cómo te fue en el En el examen De inglés, matemática, lengua Me desaprobaste todo ¿Dónde está la chancla? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis cintos? ¡Mi escoba! ¡Mi cable! ¿Dónde está mi espátula? Ay, me salvé Se salvó Bueno, voy a jugar un ratito a la play Con la tele también te puedo sacar Tu mierda, mi Todo eso no Dale, chavos Buenos días Ya vamos a empezar la clase Prope, puedo pasar Con permiso Pues sí Ya está adentro Ni modo de que la saque A ver, chicos Se callan Silencio Que no me tienen tan contenta ¿Cuándo la tenemos contenta? A ver, quiero saber ¿Quién fue el autor de un meme Que anda circulando en redes sociales Sobre mí? ¿Le hicieron un meme? A verlo Ay, Ramiro Ahórrate esos comentarios Tan nefastos, por favor A ver, entonces ¿Quién hizo ese meme? O Momo Sobre mí ¿Eh? Porque quien lo haya hecho Se va a ir suspendido Una semana a su casa No, pues así menos Le van a decir, orientadora Que te calles, Ramiro ¿Qué no entiendes? Oigan, ¿qué les pasa? Uno ya no se puede quedar Ni tantito dormido Porque ya le andan tomando fotos Para hacerle memes Ay, sí, se equivoca, orientadora Porque a la escuela No se viene a dormir Sino a trabajar Ay, profe Julio Mejor cállese Porque usted es el menos indicado Para mencionar esa palabra Es este, es este, es este Sí, soy A ver, allá atrás ¿De qué tanto se están riendo? De su meme Ay, que diga De un chiste que me contaron Pues yo no sé Voy a contar hasta tres Y si no aparece el autor De ese meme Se van a quedar Todas las semanas Sin receso No, 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 no Profe, ya dígale Que fue usted ¿Cómo que fue usted, profe? Es que ¿Quién la manda A quedarse dormida, orientadora? Voy a hablar Con la mesa directiva Para que lo corran Definitivamente De ese plantel Ojalá Ojalá Voy a entrar Ay, papá ¿No ves el cartel? Sí, pero no quiero Que cierres la puerta Y yo necesito privacidad Te dije que no la cierres Pero yo sí la quiero cerrar Pero yo no quiero Bueno, no cierres tu puerta Terminada, Natalia La puerta queda abierta Moco de Gonzalo Gonzalo, vas a ser mía Me vas a gustar de mí Tumba la catumba Tumba la catumba Tumba la catumba ¡Ahhh! ¿Qué hora es? ¡Las dos! ¡Las dos de la mañana! ¡Ay! ¡Ya dormí! ¡Ay! ¡El antojo dulcero de la madrugada! Voy a ver qué hay ¡Ahí helado! ¿Aceitunas? ¡Ay, hay dulce de leche! ¡Frijores! ¡Ay, no puede ser! ¡Ahí está abajo! ¡Ay, galleta de chocolate! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no puede ser! ¡Cachetes, anda a dormir! ¡Sí, mami! ¡Ya voy! Este es el momento Donde los héroes actúan ¡Voy por la tarjeta de mi papi! ¡Buen día! ¡Mami! ¡Felicita a tu hijo! ¿Por qué? Vi que no tenía donde guardar tus alimentos Así que te compré tuppers por Amazon ¡Ay, mi amor! Mami, ¿no te das una idea De ahorro que te hacen en cada precio? ¿En serio? ¿Y sí, mami? El envío es rapidísimo Ah, y si algún diseño o color no te gusta La devolución es sin costo ¡Me encanta! ¡Festejemos con un cafecito, ¿vale? ¡Ay, sí! ¡Un cafecito! ¿Dónde está el azúcar? En la caja de las galletas ¿Qué te pasa? No Pero decime, ¿te pasó algo en el colegio? No Y si fuese así, tampoco me gustaría contar qué me pasa Pero a mí me lo puedes decir No, porque los típicos comentarios son Es re divertido el colegio ¿Cómo la podés pasar mal? No te voy a decir eso Contame No entiendo a la gente que le gusta el colegio ¿Pero por qué? Ay, porque es un lugar lleno de nenes tontos Donde su única diversión es reírse de otra persona Es un lugar que te da enseñanzas ¿En serio te parece una enseñanza a reírme de otra persona? Te da la enseñanza de saber que eso está mal Y que vos no querés ser como esos nenes tontos Julia guarda una carota Con un conilleto Pero neta que no se vale lo que te dijo, bebé Pero yo ya no le quise decir nada A ver, Regina y Valeria Vienen para acá las dos rápido Ay, ¿y ahora qué? ¿Qué post orientadora? Ahora sí traje la credencial, eh No, no es eso Se me desmaquillan las dos rápido Porque saben que no deben de venir maquilladas a la escuela Orientadora, pero solo el labial No me importa, Regina Desmaquíllate esos labios, por favor Vienen a una escuela, no un circo Ya te dijeron, payasa, Regina Ramiro, cállate Porque también están regañando a tu novia Pero tú estás preciosa, eh, mi amor Gracias, pero la orientadora ya nos mandó a desmaquillarnos A ver, Ramiro y Amirio ¿Ustedes qué hacen aquí? Ya váyanse a su salón Pues no, orientadora Porque no voy a dejar que mande a Valeria que se desmaquille Ramiro, vete a tu salón, por favor No voy a estar repitiendo las cosas Órale, ¿cómo van? A ver, como usted sí puede venir maquillada, orientadora Usted debería de poner el ejemplo, ¿no? Ramiro, mejor ya vámonos al salón A ver, Ramiro, pásate Pásate, de una vez te voy a dar un citatorio Para que vengan tus papás mañana a hablar conmigo Te dije, Ramiro ¿Tú también quieres uno, Emilio? Eh, no No, ya estoy bien así Gracias, orientadora ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces aquí, hijo? Esperando a Ramiro porque le van a mandar un citatorio ¿Le van a mandar un citatorio a Ramiro? Permíteme un momento, hijo Yo ahorita arreglo eso Orientadora, ¿cómo está eso de que le va a mandar un citatorio a Ramiro? ¿Por qué o qué? Por ponerse a tú por tú conmigo Cuando les estoy dando una indicación a las niñas Las estaba mandando a desmaquillarse injustamente Déjala, Ramiro Eh, pura envidia de que la orientadora con maquillaje parece mandril rasurado Compañera que se había avisado en el colegio Bueno, va Dale, dale, dale Ay, qué día más lindo Y contame, ¿por qué sería el día más lindo? No, bueno, porque la pasé bien Me contó la mamá de nada que te besaste con un chico Ay, pendeja de mierda Dame el teléfono No Dame No Más estás bien Cachetes ¿Mami? Ya sabes qué hacer, eh Sí, ahí voy ¡Papi! ¡Papi! Cachetes ¡Papi! ¿Qué pasó? ¡Papi! ¿Qué le pasó a mi? ¡Papi! ¡Hay un animal acá! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí voy ¡Dónde está! ¡Dónde está! No veo nada, Cachetes ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Papi! ¡Papi! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! Para decir que había dado Ya estoy, Cachetes Me asustaste ¿Quién es Julieta y por qué te manda fotos? ¡Vení! Si esto te pasó en un colegio te reto a que te suscribas Ay, me aburro Y encima nueva Y ahora lápiz ¡Ups! ¡Ay! ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Ya sé y ahora lo voy a pintar todo de negro Y ahí está ¡Pinche pendeja! ¡Alumnos! No, 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 no Borren lo que les dicté Ni dictar, ¿sabes? Ok, chavos ¿Quién sabe para qué utilizamos la T de mayor en contabilidad? Profe, ¿le hablan por teléfono? Permítanme un momento, chavos Ahí está Entonces, ¿quién me puede decir para qué utilizamos las T de mayor? Profe, otra vez le están hablando por teléfono Ahorita lo resuelvo, chavos Bueno Hola, mi amor Aquí trabajando Emilio, mira Mi amor, ya ven te estoy esperando chiquito ¡Cállense, chavos! No, no, mi amor Aquí en la escuela Ahorita te mando mi ubicación en tiempo real Yo, yo Mi amor, apúrate porque si no me voy a ir ¡Cállense, chavos! Porque si no al rato me van a dar cuello Que no, mi amor Ya te dije que estoy aquí en la escuela trabajando Mira, si quieres te paso uno de mis alumnos Ok, te voy a pasar a Ramiro Ten, Ramiro No, no, yo no saco Por favor, Ramiro y te subo un punto Que no, profe Bueno, que sean dos Hecho Ten Bueno Hola, esposa del profe ¿Qué? ¿Yo? No, todavía no nos enseña eso Ok, yo le digo ¿Qué te dijo, Ramiro? Me dijo que ni piense que me voy a quedar con su hombre maldita golfa voz de macho y que si no me han enseñado educación que ella me la va a enseñar pero a madrazos No puedo creer que sea tan celosa, chavos Ah, y me dijo que ahorita viene A que no se bañaba ¡No! Al siguiente día ¿Pero qué? Y al siguiente día ¿Cómo puede ser posible que todavía tenga la mano sucia? No, es que esta tinta no sale ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Gracias!